Gracias por suscribirte y dejar tu like, seduciendo a Mr. Bridgerton, capítulo 4. Es difícil imaginarse que haya alguna noticia del baile de los Bridgerton distinta a la resolución de Lady Danbury, de descubrir la identidad de esta cronista, pero convendría tomar nota de los siguientes detalles. Al señor Geoffrey Albansdale se le vio bailar con la señorita Felicity Fetterington. A la señorita Felicity Fetterington se la vio bailar también con el señor Lucas Hotchkiss. Al señor Lucas Hotchkiss se lo vio bailar también con la señorita Jainzit Bridgerton. A la señorita Jainzit Bridgerton se la vio bailar con el Visconde Burwick. Al Visconde Burwick se lo vio bailar también con la señorita Jane Hotchkiss. A la señorita Jane Hotchkiss se la vio bailar con el señor Colin Bridgerton. Al señor Colin Bridgerton se lo vio bailar también con la señorita Penélope Fetterington. Y para redondear este circulito teóricamente incestuoso, a la señorita Penélope Fetterington se la vio conversando con el señor Geoffrey Albansdale. Habría sido perfecto si hubiera bailado con él. ¿No estáis de acuerdo, mis queridos lectores? Revista de Sociedad de Lady Whistledon 12 de abril de 1824 Cuando Penélope y Colin entraron en el salón, Eloise y Jainzit ya estaban bebiendo té. Junto con las dos ladies Bridgerton. Violet, la Viscondeza viuda, estaba sentada ante la mesita con el servicio de té. Y Kate, su nuera y esposa de Anthony, la Viscondeza actual, estaba tratando sin mucho éxito de mantener más o menos quieta a su hija de dos años. Charlotte, mirad con quien me tropecé en Berkeley Square, dijo Colin. Penélope, dijo Lady Bridgerton con una cálida sonrisa, toma asiento. El té todavía está bueno y caliente y la cocinera ha hecho sus famosas galletas de mantequilla. Colin fue en línea recta hacia la comida sin apenas detenerse a saludar a sus hermanos. Penélope siguió el movimiento de la mano de Lady Bridgerton hacia un sillón cercano y se sentó. Galletas están buenas, dijo Jainzit ofreciéndole un plato. Jainzit procura hablar con frases completas, le dijo Lady Bridgerton en tono vagamente desaprobador. Jainzit la miró sorprendida. Galletas están buenas, la dio la cabeza. Sustantivo, verbo, adjetivo. Jainzit. Penélope observó que Lady Bridgerton deseaba poner una expresión severa al reprender a su hija, pero no lo conseguía del todo. Sustantivo, verbo, adjetivo. Dijo Colin limpiándose las migas de su cara sonriente. Frase es correcta. Si eres mínimamente culta, continuó Kate cogiendo una galleta. Estas están buenas, miró a Penélope sonriendo tímidamente. Esta es mi cuarta. Te quiero, Colin, dijo Jainzit, sin hacer caso de Kate. Pues claro, musitó él. Yo, personalmente, dijo Eloy sarcástica, prefiero poner artículos delante de los sustantivos en mis escritos. Tus escritos, bufó Jainzit. Escribo muchas cartas, explicó Eloy. Sorbiendo por la nariz. Y llevo un diario, lo que te aseguro es una costumbre muy beneficiosa. Eso te mantiene disciplinada, terció Penélope, cogiendo el platillo con la taza de la mano de Lady Bridgerton. ¿Llevas un diario? Le preguntó Kate sin mirarla, pues acababa de saltar a coger a su hija antes de que se subiera a la mesilla lateral. No, contestó Penélope, negando la cabeza. Eso me exigiría demasiada disciplina. No creo que siempre sea necesario poner un artículo antes de un sustantivo, insistió Jainzit, incapaz como siempre de dejar de lado su parte de la discusión. Por desgracia, para el resto de los persistentes, Eloy era igual de tenaz. Podrías prescindir del artículo si hablas de tu sustantivo en un sentido general, dijo frunciendo los labios en gesto desteñoso. Pero en este caso, puesto que hablabas de galletas concretas, Penélope creyó y gemir a Lady Bridgerton, aunque no podía estar segura. Entonces, concretamente, terminó Eloy arqueando las cejas. Tu frase era incorrecta. Jainzit se volvió hacia Penélope. Estoy segura de que no usó correctamente, concretamente, en esa última frase. Penélope alargó la mano para coger otra galleta. Me niego a entrar en la discusión. Cobarde, le dijo Colin. No, simplemente hambrienta. Estas están buenas, le dijo a Kate. Kate manifestó su acuerdo, asintiendo. He oído rumores, le dijo a Penélope, de que tu hermana podría comprometerse. Penélope pestañó sorprendida. No se había imaginado que la conexión de Felicity con el señor Alvansdale fuera de conocimiento público. ¿Dónde oíste ese rumor? A Eloy, por supuesto, contestó Kate, con la mayor naturalidad. Siempre lo sabe todo. Y lo que no sé yo, dijo Eloy con su franca sonrisa. Normalmente, lo sabe Heinzit. Es muy cómodo. ¿Estáis segura de que ninguna de vosotras dos sois Lady Whisteldon? Bromeó Colin. Colin, exclamó Lady Bridgerton. ¿Cómo se te puede ocurrir semejante cosa? Él se encogió de hombros. Las dos son lo bastante inteligentes para hacer semejante hazaña. Eloy y Heinzit sonrieron de oreja a oreja. Ni siquiera Lady Bridgerton pudo desentenderse del todo del cumplido. Sí, bueno, pero Heinzit es demasiado joven. Y Eloy, miró a Eloy, que la estaba mirando con expresión de sentirse muy divertida. Bueno, Eloy no es Lady Whisteldon, estoy segura. No soy Lady Whisteldon, dijo Eloy mirando a Colin. Una gran lástima, repuso él. Ya serías asquerosamente rica, me imagino. Sí, sabéis, dijo Penélope pensativa. Esa podría ser una buena manera de detectar su identidad. Cinco pares de ojos se volvieron hacia ella. Tiene que ser alguien que posee más dinero del que debería tener, explicó Penélope. Buen argumento, dijo Heinzit. Aunque no tengo la menor idea de cuánto dinero deberían tener las personas. Bueno, yo tampoco, repuso Penélope, pero uno tiene más o menos una idea general. A ver la cara de incomprensión de Heinzit, añadió. Por ejemplo, si de repente yo fuera y me comprara un juego de diamantes, eso sería muy sospechoso. Kate le dio un codazo. No te has comprado unos diamantes últimamente, ¿eh? A mí me irían muy bien las mil libras. Penélope miró hacia el techo poniendo los ojos en blanco. Un momento antes de contestar, porque siendo la vizcondesa Bridgerton, Kate no necesitaba en absoluto mil libras. Te aseguro que no poseo ni un solo diamante, ni siquiera un anillo. Kate dejó escapar un ufff de desilusión. Bueno, no me sirves entonces. No es tanto por el dinero, declaró Heinzit. Es la gloria. Lady Bridgerton se atragantó con el té y tosió sobre la taza. Perdona, Heinzit, ¿qué acabaste de decir? Pensad en los entusiastas elogios que recibiría uno por haber pillado por fin a Lady Whisteldon, explicó Heinzit. Sería glorioso. ¿Quieres decir que no te importa el dinero? Le preguntó Colin con una expresión engañosamente sosa. Jamás diría eso, exclamó Heinzit con su descarada sonrisa. Entonces se le ocurrió a Penélope que de todos los hermanos Bridgerton, Heinzit y Colin eran los más parecidos. Probablemente era bueno que Colin estuviera fuera del país con tanta frecuencia. Si él y Heinzit unieran sus fuerzas en serio, podrían conquistar todo el mundo. Heinzit, no vas a hacer de la búsqueda de Lady Whisteldon el trabajo de tu vida, dijo Lady Bridgerton firmemente. Pero no quiero decir que no puedas pensar en el problema y hacer unas cuantas preguntas. Se apresuró a añadir Lady Bridgerton, levantando una mano para evitar más interrupciones. Buen Dios, es de suponer que después de 40 años de maternidad, sé muy bien que no debo intentar detenerte cuando tienes la mente tan puesta en algo. Por tonto que sea. Penélope se llevó la taza a la boca para ocultar su sonrisa. Simplemente he sabido que eres algo... Lady Bridgerton se aclaró delicadamente la garganta. Resuelta, a veces. ¡Madre! Y no quiero que olvides que tu principal centro de atención ahora debe ser buscar un marido. Continuó Lady Bridgerton como si Heinzit no hubiera dicho nada. Heinzit volvió a pronunciar la palabra madre, pero le salió más como un gemido que como una protesta. Penélope miró con disimulo a Eloís, que tenía los ojos clavados en el techo. Y estaba claramente poniendo todo su empeño en no sonreír. Eloís había soportado años de implacables sermones y maquinaciones casamenteras por parte de su madre. Y no le importaba en lo más mínimo que ésta hubiera tirado la toalla con ella. Y pasado su atención, ¡ay, Heinzit! Dicha sea la verdad, a Penélope le sorprendía que Lady Bridgerton hubiera aceptado finalmente el estado de soltería de Eloís. Jamás había hecho nada por ocultar que el principal objetivo de su vida era ver felizmente casados a sus ocho hijos. Y lo había logrado con cuatro. La primera, Daphne se casó con Simon, convirtiéndose en la duquesa de Hastings. Al año siguiente, Anthony se casó con Kate. Después transcurrió un buen tiempo sin novedades, hasta que Benedict y Sophie se casaron. En general, Heinzit llevaba con buen humor las maquinaciones casamenteras de su madre. Ya que, como le había dicho a Penélope, no es que no deseara casarse finalmente. Le convenía dejarle todo el trabajo a su madre. Y luego ella elegir un marido cuando se presentara el marido adecuado. Y fue con ese humor que Heinzit se levantó. Fue a besar a su madre en la mejilla. Y le prometió que su principal objetivo en la vida era buscar un marido. Mientras, al mismo tiempo, sonreía picaramente a su hermano y su hermana. Sin sentarse aún, dijo a todos los congregados. Así que creéis que la van a descubrir. Vamos a seguir hablando de esa mujer Wisteldon, gimió Lady Bridgerton. ¿No ha oído entonces la teoría de Eloís? Preguntó Penélope. Todos los ojos se volvieron hacia ella y luego a Eloís. Entonces, ¿cuál es mi teoría? Preguntó Eloís. Fue a, no sé, tal vez la semana pasada. Estábamos hablando de Lady Wisteldon. Y yo dije que no me parecía posible que pudiera continuar eternamente sin cometer finalmente un error. Entonces Eloís dijo que ella no lo veía tan claro. Porque ya llevaba más de 10 años escribiendo. Y que si había de cometer un error, ¿cómo era que no lo había cometido ya? Entonces yo le dije que solo era un ser humano. Finalmente tendría que equivocarse. Porque nadie puede continuar eternamente. Y, ah, ahora lo recuerdo. Interrumpió Eloís. Estábamos en tu casa. En tu habitación. Y yo tuve una idea luminosa. Le dije que apostaría a que Lady Wisteldon ya ha cometido un error. Y que nosotros somos tan estúpidos que no lo hemos notado. No es muy elogioso para nosotros, he de decir. Mascullón Colley. Bueno, quise decir toda la sociedad. No solo los Bridgerton. Acotó Eloís arrastrando la voz. Ah, o sea, que tal vez. Ocitó Giaisit pensativa. Lo único que tenemos que hacer es echar una mirada a los números anteriores de su hoja. Lady Bridgerton la miró con ojos casi aterrados. Giaisit Bridgerton. No me gusta la expresión de tu cara. Giaisit se encogió de hombros sonriendo. Podría pasarlo en grande con mil libras. Dios nos asista a todos, replicó su madre. Penélope, dijo Colley de repente. Al final no nos dijiste lo de Felicity. Es cierto que se va a comprometer. Penélope se zampó de un trago el resto del té. Colley tenía una manera de mirar a una persona, sus ojos verdes tan intensos y enfocados, que hacían sentirse como si fueran las dos únicas personas del universo. Por desgracia, para ella también tenía una manera de convertirla en una imbécil tartamuda. Cuando estaban en medio de otros conversando, por lo general, ella lograba mantener firme la voz. Pero cuando la sorprendí así, volviendo la atención a ella justo cuando se había convencido de que estaba fundida a la perfección con aquel papel en la pared, se quedaba totalmente sin palabras. Sí, es bastante posible, contestó. El señor Alvansdale ha estado insinuando sus intenciones, pero si decide proponerle matrimonio, me imagino que viajará a Eas, Anglia, para pedirle su mano a mi tío. Tu tío, preguntó Kate. Mi tío Geoffrey vive cerca de Norwick. Es nuestro pariente masculino más cercano, aunque, la verdad sea dicha, no lo vemos muy a menudo. Pero el señor Alvansdale es bastante tradicional. No creo que se sienta cómodo pidiéndoselo a mi madre. Es de esperar que se la pida a Felicity también, dijo Eloise. Muchas veces he pensado que es una tontería que un hombre pida la mano de una mujer a su padre en lugar de pedírselo a ella. No es el padre el que va a tener que vivir con él. Esa actitud, dijo Colin, ocultando solo a media de su sonrisa detrás de la taza, podría explicar por qué continúa soltera. Colin, musitó Lady Bridgerton en tono desaprobador, mirándolo con expresión severa. ¡Ah, no, madre! Dijo Eloise al instante. A mí no me importa. Me siento muy a gusto como vieja doncella. Miro a Colin con un cierto aire de superioridad. Prefiero con mucho ser una solterona a estar casada con un pelmazo. Como prefiere Penélope, añadió, señalándola con un ademán triunfal. Sobresaltada por el repentino movimiento de la mano en su dirección, Penélope enderezó la espalda y dijo, Eh, sí, claro. Pero tenía la sensación de que sus convicciones no eran tan firmes como las de su amiga. A diferencia de Eloise, ella no había rechazado seis proposiciones de matrimonio. No había rechazado ninguna. No había recibido ni una sola. Solía decirse que no habría aceptado en ningún caso, puesto que su corazón le pertenecía a Colin. Pero, ¿sería verdad eso o simplemente se lo decía para sentirse mejor por haber sido un fracaso tan sonado en el mercado del matrimonio? Si alguien le propusiera matrimonio, digamos, mañana, un hombre perfectamente amable y aceptable, al que nunca podría amar, pero que era muy posible que le cayera muy bien, ¿diría que sí? Probablemente, y eso la puso muy melancólica, porque reconocerlo para sí misma significaba que ya había renunciado a toda esperanza con Colin. Significaba que no era fiel a sus principios, como había esperado ser. Significaba que estaba dispuesta a conformarse con un marido menos que perfecto con el fin de tener un hogar y una familia propias. No era nada que no hicieran cada año cientos de mujeres, pero era algo que jamás había pensado que haría ella. Te has puesto muy seria de repente, le dijo Colin. Eso la sacó bruscamente de su ensimismamiento. ¿Yo? Ah, no, no. Simplemente estaba sumida en mis pensamientos. Colin aceptó su explicación asintiendo y alargó la mano para coger otra galleta. ¿Tenemos algo más sustancioso? Preguntó, arrugando la nariz. Si hubiera sabido que vendrías, contestó su madre en tono sarcástico, habría doblado la comida. Él se levantó y caminó hasta el cordón de llamar. Llamaré para que traigan más. Después de tirar del cordón, se volvió a preguntar a su madre. ¿Has oído la teoría de Penélope sobre Lady Whisteldon? No, contestó Lady Bridgerton. Es muy ingeniosa, la verdad. Se interrumpió para pedirle bocadillos a la criada y concluyó. Opina que es Lady Danbury. ¡Oh! exclamó Jainzit, visiblemente impresionada. Eso es muy perspicaz, Penélope. Penélope inclinó la cabeza hacia ella, agradeciéndoselo. Y justo el tipo de cosas que haría Lady Danbury, añadió Jainzit. La hoja o el desafío, preguntó Kate, cogiendo el fajín del vestido de Charlotte antes de que se le escapara. Las dos cosas, repuso Jainzit. Y Penélope se lo dijo, añadió Eloís, en su cara. Jainzit la miró boquiabierta. Y Penélope vio claramente que acababa de elevarse muy alto por la estimación de Jainzit. Me habría gustado ver eso, dijo Lady Bridgerton, con una ancha y orgullosa sonrisa. Francamente, me sorprendí que eso no apareciera en el Whistledon de esta mañana. No creo que Lady Whistledon desee comentar las teorías de personas individuales acerca de su identidad, dijo Penélope. ¿Por qué no? Preguntó Jainzit. Sería una excelente manera de dar unas cuantas pistas falsas. Por ejemplo, digamos que yo, con un teatral movimiento del brazo, señaló a su hermana, creyera que es Eloís. No es Eloís, protestó Lady Bridgerton. No soy yo, dijo Eloís, sonriendo. Pero supongamos que yo creyera que lo es, insistió Jainzit, en tono exagerado, como para contrarrestar la oposición. Y que lo dijera en público, lo que no harías jamás, dijo su madre severamente, lo que no harías jamás, repitió Jainzit imitando un loro. Pero solo para ser académicos, simulemos que lo hagan. Y digo que Eloís es Lady Whistledon, que no lo es, se apresuró a añadir antes de que su madre volviera a interrumpirla. Lady Bridgerton levantó las manos, dándose por derrotada. ¿Qué mejor manera de engañar a las masas que reírse de mí en su columna? Continuó Jainzit. Claro que si Lady Whistledon fuera realmente Eloís, musitó Penélope. No lo es, exclamó Lady Bridgerton. Penélope no pudo contener la risa. Pero si lo fuera... Sabéis, ahora desearía serlo, de veras, dijo Eloís. ¿Qué broma nos estarías gastando a todos? Continuó Penélope. Claro que entonces el miércoles no podrías escribir una columna riéndote de Jainzit por pensar que eres Lady Whistledon. Porque todos sabríamos que tendrías que ser tú. A no ser que fueras tú, dijo Kate mirándola a ella. Eso sí sería un árbit sinuoso. A ver si lo he entendido bien, dijo Eloís riendo. Penélope es Lady Whistledon y el miércoles llena una columna riéndose de la teoría de Jainzit. De que yo soy Lady Whistledon. Porque Jainzit sugirió que eso sería una ingeniosa estratagema. Me he perdido totalmente, dijo Colin, a nadie en particular. A no ser que Colin sea Lady Whistledon, dijo Jainzit con un destello diabólico en los ojos. ¡Basta! suplicó Lady Bridgerton. ¡Por favor! Pero todos estaban riendo tan fuerte que Jainzit no pudo acabar la frase. Las posibilidades son infinitas, suspiró Jainzit, limpiándose las lágrimas de los ojos. Tal vez, sencillamente, todos deberíamos mirar a la izquierda, sugirió Colin, volviendo a sentarse. Quién sabe, esa persona podría muy bien ser nuestra infame Lady Whistledon. Todos miraron a la izquierda, a excepción de Eloís, que miró a la derecha. A Colin, ¿era para decirme algo que te has sentado a mi derecha? Le preguntó, sonriendo divertida. No, no, nada, dijo él, alargando la mano hacia la fuente con galletas y deteniéndola en seco al recordar que estaba vacía. Pero no miró a los ojos a Eloís al decir eso. Si alguien aparte de Penélope observó ese gesto evasivo, no pudo preguntarle nada, porque en ese instante llegaron los bocadillos y él se quedó fuera de la conversación.